Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi. Hoy os traemos Star Wars, Who Saved the Galaxy? Bueno, otro libro de esos de The Car Readers en el que podemos aprender a leer. En este caso, pues, ¿Quién salvó la galaxia? A un nivel 1, digámoslo así, es el básico para los más peques de la casa. Y que forma parte de esa colección de libros que son unos 30 o 40 diferentes, basados en diferentes personajes, historias, episodios, etc. En este caso, lo que vamos a aprender son diferentes héroes de la Guerra de la Galaxia, de Star Wars, de todos los tiempos, desde Luke Skywalker, pasando por Anakin, etc. Bueno, pues ya sabéis, para enganchar un poquito a los peques, a que aprendan a leer, siempre desde esa galaxia tan tan lejana que tanto amamos. Ya veis, imágenes sacadas de las películas, letra muy grande, para que la lectura sea muy sencillita y fácil. Pues bueno, uno más de esos libros dirigidos al público infantil para nuestros padawans. Que la lectura os acompañe. ¡Suscríbete al canal!